Arranca, más adelante abriremos la tabla, arranca, modelo Coco y Moya, en 3, 2, 1, calle 7. Arranca la competencia entre Coco, Moya y modelo, el enganche y desenganche son cruciales en esta competencia, los tres competidores haciéndolos espirales en búsqueda del pañuelo, son tres vueltas las que tienen que dar los competidores. Toman el pañuelo, se enredaba Coco y esto lo aprovecha Moya y modelo, estamos en la etapa cumbre de la competencia, señoras y señores, el día de hoy se despide del campo de batalla un competidor, un caballero y una dama, ya modelo da su primera campanada, recordamos que estos tres competidores están luchando por mantenerse en el campo de batalla, Moya se conecta también, los tres competidores avanzando en el espiral, Coco Lin y Moya son los que están pendiendo de un hilo y necesitan acumular la mayor cantidad de puntos para poder quedarse en la competencia, ya modelo avanzando en el primer lugar, Coco Lin en el segundo lugar, Moya en el tercer lugar pero muy cerca de Coco, el enganche y desenganche, recordamos que debe realizarse debajo del salto táctico, ¿qué pasa? En la vuelta anterior, en el hit anterior, las chicas tuvieron unas retenciones justamente por no cumplir con esta norma, así que muy pendientes a los competidores que están en este momento en el circuito, porque sería garrafal cometer este error. Daniel, la competencia a dos campanadas todavía, ya modelo en el primer lugar, en el segundo lugar, Coco Lin y en el tercero, el señor Moya. Dos vueltas y media, estamos en la mitad de la competencia, para Moya, avanza, ya ha quedado algo enredado, ya da la campanada, ahora Coco también, cara de sufrimiento del señor modelo a la hora de competir dentro del circuito, después de haber salido muy pero muy cansado de la competencia anterior, una prueba que comía mucha pierna, avanza Moya, el apoyo de cada uno de sus compañeros, van para buscar su cuarto pañuelo, modelo tiene su cuarto pañuelo, Coco también, Andrés Moya, luchando hasta el final, dejando cada gota de sudor en cada una de las competencias, avanza Moya, avanza Moya, tiene ya modelo, a dar la quinta campanada en este momento, cuarta campanada, perdón, y a salir por su última vuelta, última vuelta para los caballeros, avanzando, viene Coco que recibe otra retención, y se acerca Moya, de manera peligrosa, son amigos, hermanos dentro del campo de batalla, pero acá la competencia, los separa, y los tiene que poner a competir, y a salvarse, uno contra uno, Coco avanza, su pañuelo, Moya, llegando, a buscar también su pañuelo, modelo, avanzando, de muy buena manera, señoras y señores, modelo, se queda, con la victoria, Coco, se queda, con el segundo lugar, que te digo a Messi, y, señoras y señores, no hay nada que hacer, no hay tiempo para más, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!